Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Y ahorita me encuentro con las futuras candidatas que están corriendo al reinado de la UBA y ellas también están ansiosas porque este sueño se haga realidad. Y ahorita paso a presentarles a las muchachas que están compitiendo, ellas van a decir su nombre e invitarlos a ustedes como comunidad que las apoyen, que las patrocinen, ya que este esfuerzo es para todos y en beneficio de toda una comunidad, no solo de Meca, sino para el valle entero. Hola, mi nombre es Andrea García, soy una de las candidatas para el reinado de la UBA 2014. Quisiera pedirles su apoyo, no solo para mí, sino para todas las candidatas que están aquí. Al fin y al cabo, todos los fondos que recaudemos serán para el Santuario de Guadalupe, que es lo más primordial que tenemos en mente. Y aquí les pasaré a la próxima candidata. Hola, buenos días, mi nombre es Rosa Mariana Quintana, soy candidata para la Reina de la UBA. Hola, represento a la señora de Guadalupe. Quiero que me apoyen, apóyennos a las 4, a las 5, somos 5. Hola, mi nombre es Teresa López Temores, represento a una de las candidatas, aunque vean que esto es más grande de la que las muchachas, pero yo quiero y quiero que todo Cochela, America, Pan Spring, Pan Desert, nos apoye a todas para una buena obra que queremos que se nos acabe, el Santuario de Nuestra Señora y Madre de Guadalupe. Y aquí le paso a Andrea. Hola, buenos días, mi nombre es Andrea Díaz. Espero que nos apoyen en todo lo que puedan, ya sea ocupando boletos, patrocinándonos en lo que puedan. Gracias y que los bendiga. Hola, buenos días, mi nombre es Delfina Bendaño. Quiero pedirles que nos apoyen a todas, por favor, para lograr este sueño. Y a todos los que nos escuchen, que nos apoyen a comprar boletos y haciendo nuestros sponsors. Muchas gracias. Muy bien, ya escucharon unas palabras. Es el ímpetu de servir a la comunidad. Estas jóvenes, día con día, se están preparando. Unas están en el colegio, otras están estudiando por diversidad de maneras. Están estudiando, ¿para qué? Para que lleguen a ser alguien en esta gran nación. Que lleguen a ser profesionales, que nos representen en donde sea. Y el propósito de nosotros es ayudarlas y pedirles a ustedes como comunidad que nos apoyen. Y todo sea por un bien de todos. Y lo único, lo último, decirles, el padre Héctor, que está encargado del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, los espera en el gran evento con los brazos abiertos. Y toda la comunidad los esperamos con los brazos abiertos. Ojalá que nos puedan acompañar. Este evento va a ser el 25 de mayo. Y los esperamos cordialmente. Y muchísimas gracias a todos los televidentes. Y no nos despedimos, sino que hasta luego. Gracias. Estamos aquí en el santuario de Guadalupe, futuro santuario de Guadalupe. Ya están, como miran, ya están todas las, la fundación, las bases, están aquí listas. Y se está preparando ya el techo increíble. Primeramente Dios se va a realizar este sueño tan lindo. Este sueño gracias a toda la comunidad de Meca. Gracias al padre Héctor. Gracias al padre Jaúr y toda la comunidad del Sagrado Corazón también. Por su apoyo y su creer, creer en este gran lindo pueblo de Meca. Que el Señor los siga bendiciendo. Y gracias por su apoyo también. Que Dios los bendiga. Estamos aquí desde Meca transmitiendo, aprendiendo y viviendo la fe. Desde el santuario de Meca y el futuro santuario de Meca que está aquí, justamente desde la entrada. Y estamos mirando qué belleza, queridos hermanos. El santuario de Meca. Parece que es increíble, pero se está haciendo realidad. Que Dios los bendiga. Esta es la Virgencita Blanca que le llaman la Virgencita de Guadalupe. Donde dejan aquí todas sus peticiones, sus ofrendas. Donde comparten el amor de Dios por medio de su madrecita, la Virgencita de Guadalupe. Se va a dar cuenta mi marido que se hace de esto. Telemundo, Univision. Mi favorito. Acá están las gorditas más ricas. Ay, gracias. Padre, póngase ahí junto con las hermanitas. ¿Y junto con las gorditas? Un saludo a todos los que miran Aprendiendo y Viviendo la Fe. Un saludo a todos los que viven Aprendiendo y Viviendo la Fe de la Comunidad de Fernando. En esta cuaresma se arrepientan de todo corazón. Cambien sus vidas. Amén. Amén. Qué lindo. Ahí está, miren, aquí tenemos a la candidata que está vendiendo también sus cosas. Hola. Que Dios me la bendiga. Compren boletos, apóyenla. Apóyen. Atrás de ti, vos. Raspados. Raspados, unas canajillas. Y aquí está la Comunidad de Meca. Muy bien. Y aquí está. Raspados. Raspados, europé. Allá. Gracias por ver el video.